hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95% también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas primer sospechoso del día de hoy estamos ojito ojito un movimiento sexy estamos en el mapa de inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso chicos y chicas que esto está mal pone que ct pero es terrorista vale en este caso vale no he visto nada sospechoso de momento va 66 chicos y chicas con un 16 por ciento de hecho el equipo antiterrorista va con cuatro personas y este tío no sé cómo pero ya se huele que por la espalda algo pasa ahí se lleva el primero va la normalita creo que va a ser típico que tiene wallhack pero que no le da ni a un barco porque es a diguel he visto un poquito de carencia sigamos chicos y chicas en este caso como podemos describir lo que acabamos de ver en los comentarios pero vamos a dejarlo en tienen movimiento de o sea bueno a ver esto a ver tienes tus cosillas pero tampoco te emociones sigamos viendo en banana y acción chicos y chicas atención la bola que se ha llevado por favor por favor sigamos viendo vamos a ver cómo la decide jugar en este caso quiere pusear por esta zona de secundaria tiene un ct solo en la bomba de a claro el tío está en plan si voy a la bomba de b me van a cagar a tiro son tres personas en este caso está nuestro compañero tiburón mente de tiburado que está en la zona de larga y vamos a ver qué es lo que hace el tío se limpia limpia se huele a algo puede entrar tranquilamente a ver la limpieza de ángulos es bastante lamentable no nos vamos a engañar y justo cuando pica decide irse se da la vuelta se esconde una persona precavida no situación de tres para cuatro ronda complicada para los terroristas tenemos a nuestro compañero tiburado en cementerio se lo hacen bueno a este le está oyendo si esto no le podríamos decir que es warhammer porque le está oyendo eso sí la mira la tiene clavada en el modelo que tienes la bomba paquete que tienes la bomba en este caso vamos a ver en movimiento le mata el de atrás a lo mejor puede tener algo de ahí también aparte del wallhack que ha habido algún tiro loco que iría a confiar en él ya sabéis si lleva wallhack pues evidentemente linehack está a otro clic no del hack bueno 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 lo que acabamos de ver chicos y chicas por si había algún tipo de dudas en este caso hay una persona en site otra en apartamentos ahí lo tiene se lo carga con tranquilidad aquí no ha habido mucho desplazamiento de mira a lo mejor ese tiro se lo ha metido sin desplazarse pero como veis esquivando flashes no es el mejor jugador de la historia vale vamos a ver cómo la gestiona en este caso va limpiando lo peor es que su cabeza creerá que lo hace bien no me hace gracia como esa esquina la ha limpiado como si fuera un major y luego antes que iba como un puto mono no vale sigamos el apartamento se lo carga es un hacke complicado es un hacke complicado lo que pasa que no sé si está en partida corta o en partida larga porque antes he visto mucha está en competitivo no es partida corta yo pensaba que lo iba a ser vale vamos a ver cómo lo gestiona sabe que hay alguien sabe que hay alguien y consigue matarle su compañero mata a otro que los cct lo tiene muy complicado o sea a este hacker se le podría ganar creo yo no sé que se activará mucho el enjag el grandísimo problema chicos y chicas es que son cuatro mira aquí acaban con él de hecho van 7 a 8 y colorín colorado chicos y chicas bueno si tiene que ser partida corta no porque se van tiene que ser partida corta no lo sé así 100% tiene que ser partida corta de hecho gana la ronda se acaba la partida trampas de precisión trampas de visión y yo creo que de lo demás no lleva absolutamente nada en movimiento hacia sus cosillas cuando cuantas cajas he comprado pues he comprado 9 valvi pero se me ha puesto un quintal en fin vamos a abrir cajas que me lo habéis pedido muchísimo entre sospechoso y sospechoso ya sabéis que si os gusta esta serie de reventar el vídeo a la chicos y chicas para traeros la mal traeros la mal no sé ni hablar que me pasa a veces traeros la más vale abrimos esa autonuf por favor última caja dame algo muy gustoso pues un mondongo me van a dar es au en fin chicos y chicas vamos a por el siguiente sospechoso segundo sospechoso del día de hoy estamos en el mapa de overpass y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso segunda ronda no podemos recabar nada de información chicos y chicas exceptuando que tostador ha ido volando en la primera ronda pero de momento no sé no veo o sea de momento está empezando bien la cosa vale no vemos saltos locos no vemos peonza no vemos apuntar a través de la pared vemos cosas normales bueno esto es muy normal no es va a ser aplicar todo de la historia o esto muy normal no es atención eh atención vale hay carencias en ese flique carencias me refiero a que está pegando unas hostias y eso parece más hay que otra cosa bueno 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 por si hacía por si no había ninguna duda perdonad de que lleva a un hack lo que crees que no sé si lleva a warhack vamos a ver como limpia este tío lleva a warhack si no le limpia no lleva vamos a ver mmm toro le ha disparado antes le ha podido dar el call no sé no sé decidme en los comentarios qué opináis solo a un hack o también puede llevar warhack fijaros el detalle de abrir la puerta con la granada de mil ley cub mirando a heaven que es donde solo estaba el ct que intentaba hacer daño el otro está la bomba ya chicos y chicas la tiene muy complicada se pone a mirar hacia arriba yo creo que no tiene warhack parece ser pues se han ido dos del equipo terrorista supongo que porque efectivamente ha visto que llevan hacks y han dicho oye que no queremos saber nada de este tema vale vamos a ver se puede ganar a una persona que tenga un hack y no warhack yo creo que sí el caso es que tiene que malo de cojones bueno ahí tenemos esa primera kill que ha sido un poco un poco como aquella cosa vale están todos en a uno en b vamos a ver muchísima gente nada que está rotando hacia la bomba de b lo que me hace gracia que está jugando como si fuera el puto major está jugando lento para que no lo oigan como un ninja vamos a ver ya se pone a dar taps como si fuera jesucristo super star fijaros ahora pienso que se ha puesto warhack y se ha quitado el line hack no sé por qué me da esta sensación vamos a ver cómo juega el 1 para 2 a ver a ver bueno esto que es esto toma tortón que se ha llevado yo creo que lleva warhack y hay un hack yo creo que le voy a marcar las dos bueno 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 te pones a hacer manejo y te estampas con la mira pero vamos a ver compañero hay cosas que no entiendo hay cosas que no entiendo en fin tenemos a uno en heaven se dispone a plantar la bomba y le matan por la espalda a ver se les está complicando es se les está complicando porque lo que os digo es si se te va a medio equipo por mucho en hack que lleves se te putolía bueno headshot con el avp normalmente eso es indicativo de que lleva una hija de campeonato porque es muy difícil dar a eso siempre vamos a ver si damos eso con el avp va a ser bonito vamos a ver si mirando la espalda el lucas tío a veces parece que llevaba warhack otras veces no otro headshot evidentemente tan solo le queda el de grafiti está ciego el hijo de puta está ciego le han tenido que dar el call le han tenido que dar el call de que estaba en grafiti porque si no atención que se le hacía el ct bueno pues de nuevo martillo martillo pillón en la bomba de b no martillo pillón digo lo siento mucho es que tengo que adelantar vídeo chavales porque me tengo que ir a madrid que por cierto si vais a la gamer g ahí estaré por si queréis saludarme a lo mejor llevo cositas de csgo para alguno de vosotros intentaré llevar una mochilita y a ver si puedo daros algún detalle y y lo dicho estoy haciendo montonazo de vídeos y ya no sé ni lo que digo vale avisar primero se lo carga de eso de este tío es que ni es no yo que sé con cera fallen y que ni es juntos pero bueno yo creo que lo voy a pasar la verdad porque juega muy lento juega muy muy lento y está claro que lleva aimhack yo creo que wallhack es más cuestionable pero como os digo si lleva aimhack está un clic de ponerle el wallhack está en una situación 1 para 2 y acaban con él es partida corta encima hay mucho hacker en partida corta tengo que decirlo vale vamos a quitar el resto pero eso sí hay mucha gente que juega partida corta porque las de counter se les hace extremadamente largas yo personalmente yo he jugado cinco seis siete partidas al día durante mucho tiempo y no se me hacía pesado no cuando le daba bastante caña al content si hubiese existido la partida corta yo dudo muchísimo que le hubiera dado caña la verdad porque después claro te vas a un torneo por ejemplo jugar con tus amigos como me pasó a mí con tgd y se te botolía si juegas corta además que la gente partida corta yo creo que son muy muy trolls en fin chicos y chicas toca el turno de ir a por el tercer y último sospechoso vamos a ver el de conecto si decide salir o no yo estaría cagado o sea yo personalmente estaría diciendo después de la hostia que se ha llevado mi compañero la cosa está complicada vale deciden avanzar por medio tienen una persona en a otro en cocina bueno entrando a la bomba de b le falla el disparo le vuelve a fallar el disparo como que sabe mucho no de por dónde va a salir el enemigo no sé si me ha parecido sólo a mí sigamos viendo chicos y chicas en este caso vp en mano bueno no es el piqueo como decirlo más vamos a ver ahí le ha visto el cañón del alma pues el piqueo más precavido de la historia no el que acabamos de ver vamos a ver ahora cómo le pique a al de al de punto de a vale tiene uno en corta una en jungla cerca del conector le tiran el molotov perfecto ese molotov para zonear muy buen molotov y no sé si literalmente va a ir a por el de la p 90 creo que sí eh muy buenos reflejos del sospechoso que me da la sensación chicos y chicas que si no lleva wallhack es jesucristo superestar lo que o sea me hace gracia me llama la atención mejor dicho que siempre hay mea como abajo a los pies y después te sube te sube la mira cometiendo un flick muy muy tocho vamos a ver en este caso le dropean el vp neo noar vale creo que lo han dropeado porque si es suya la va a perder a este paso vamos a ver pero por qué mira ahí si no se es que lo sabe o sea intenta disimular pero yo creo que disimula muy mal personalmente fijaros como clava la mira tanto para qué miras a la derecha o sea si sabe perfectamente que por timing es prácticamente imposible vamos a ver vale y el cañón del arma lo sigue viendo falla el disparo muy buen baiteo por parte del ct vuelve a fallar situación de 3 para 5 para 2 cts y tremenda hostia se acaba de llevar nuestro compañero que por cierto el pato ese también va volando lleva 15-0 pato ese también habría que verle no me estado fijando en la fir pero ojito bueno vamos a ver habéis visto aquí se acaba de notar vale aquí se acaba de notar no sé si el editor lo podrá poner pero desde conector a cámara lenta sin ver el modelo ha desplazado la mira hacia abajo si lo has hecho editor desde aquí te aplaudo un saludo gotar personalmente como digo wallhack lleva en hack no creo que intenta disimular todo lo que puede fijaros como la baja la va subiendo veis mete un tiro sin ver a nadie por supuesto que lleva wallhack chicos y chicas por supuesto mi pregunta es el pato que va a 15-0 no como será nuestro compañero pato que de hecho está ahí en conector a lo mejor son prema de de chetos vamos a ver bueno mira ventana teniendo una en corta atención te ciegan falla el disparo pero aún así ganan o sea es que ya no es que lleve chetos sino que el equipo acompaña que eso es lo peor que te puede pasar pero lo dicho intenta disimular nosotros ya somos perros viejos chicos y chicas atención les ha metido una ronda lo celebramos y como digo el wallhack yo creo que está más que claro decirme en los comentarios si opináis algo distinto como siempre que me puedo equivocar puede pasar nos lleva a trapas de precisión si de visión y el resto no lleva absolutamente nada un hacker como decirlo de lo que se puede ganar pienso yo si se juega bien se puede llegar a ganar la partida pues chicos y chicas la verdad que me ha gustado el episodio de hoy hacía tiempo que no traía la serie por el tema de que hay veces que literalmente me tiro horas y sólo encuentro peonzas es una serie que la verdad lleva bastante tiempo hacerla así que espero que lo agradezcáis limpiamos la comunidad creamos contenidos pasamos un rato cojonudo y como siempre chicos y chicas esperar silencio porque se va a venir algo bueno bueno espero de corazón que os haya gustado el vídeo como siempre si ha sido así realmente el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao y ¡Suscríbete!